Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. La actriz prefirió descansar esta temporada luego de la serie de televisión Tú naces es tu destino, que finalizó la temporada pasada. Después de la película de Netflix llamada Love Tactics, que se rodó el verano pasado, volvió a surgir y se habló mucho de ella. Actuó con su cruceta YLDZ en la película, que ocupó el primer lugar de la lista top 10 en Netflix. La película también fue seguida con gran entusiasmo en otros países. Demet Ozdemir también entra en la agenda de la revista con la actriz y música Ozan Kok, cuyos preparativos matrimoniales continúan. Se dice que Ozdemir y Kok se casarán este verano. Al decir, sí, en el día de San Valentín, Ozdemir usó su anillo de compromiso y está contando los días para casarse. Mientras tanto, la actriz se ocupa del rodaje de la serie Entre el mundo y yo, de la que se habla como una producción sumamente ambiciosa. Según el acuerdo que hizo, el actor da sermones sobre la serie, no da un secreto. Aunque usa mucho las redes sociales, tiene cuidado de no publicar desde el set de esta serie. Hace un esfuerzo especial para no dar propinas. Cada vez que se encuentra con los tabloides, le preguntan sobre la serie. Sin embargo, el actor elige sus palabras y trata de esquivar la pregunta con frases generales como, va bien, va bien. Esta actitud también aumenta su interés en la serie. En su última declaración, el actor dijo, estoy ocupado en este momento. Es una cosa muy bonita, muy agradable para mí. Tomar unas vacaciones era un poco un sueño, pero sabía que sería así, y subraya que hicieron un buen trabajo a pesar de los momentos difíciles. Al afirmar que no podía dar información sobre la serie, el actor dijo, es increíblemente intenso, todo va muy bien. Aparte de eso, no puedo dar mucha información. Pero espero escuchar sus comentarios con placer cuando se publique. Demet Ozdemir explicó que trató de descansar del plató siempre que pudo y que se hizo su cuidado personal. También afirmó que es muy difícil para el adaptarse a otra vida que no sea esa. Subrayando que no es una persona romántica, Ozdemir dijo, me encanta hacer bromas, pero no me encuentro muy romántico. Estimados seguidores, pueden compartir sus pensamientos sobre el tema con nosotros en la sección de comentarios. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.